Hola, en este screencast vamos a aprender cómo utilizar algún programa para poder escribir código, para poder escribir HTML directamente y ya sabéis que el simple blog de notas de Windows puede valer. En el screencast de hoy vamos a verlo en entornos Windows. Vamos al menú de inicio y ya sabéis que tenéis un blog de notas. Este blog de notas, haciendo clic, nos aparecerá el típico blog de notas de Windows. Este blog de notas, si nosotros salvamos lo que tenemos para guardarlo, guardarlo como, lo podemos guardar como HTML5 con el juego de caracteres UTF-8, por ejemplo. Bien, pero aparte de este blog de notas, hay otro editor de texto muy interesante, editor de código, vamos a llamarlo, más que de texto, que es el pspath.com. Bien, está en la URL que os he dicho, pspath.com y cuando entréis lo podéis poner en español, hacemos clic en el icono de español, castellano, vemos que es un editor para entornos Windows, podemos utilizar varios entornos de programación y hacer resaltado sintáctico, en subrayado para poder ver bien el código, es una herramienta sencilla y a la vez de suficiente potencia para poder empezar a programar páginas web, para poder empezar a programar con HTML. Si lo queremos descargar, tenemos que ir a la columna de la izquierda y buscar descarga, descargar, aquí están las descargas, hacemos clic en descargar y vemos que en la versión en castellano nos viene toda la información del ejecutable que vamos a tener que instalar en nuestro ordenador, en nuestro Windows, tenemos para ello el instalador, son 4.42 MB en esta última versión, versión 4.5.6. y simplemente así, hacemos clic en el instalador y ya nos la descargaríamos a nuestra partición con Windows, a nuestro sistema operativo con Windows para poder empezar a trabajar con el código, con pspath, dos posibilidades por lo tanto, tanto pspath como el blog de notas, el simple blog de notas de Windows. ¡Gracias!